Hoy no es un día de fiesta, hoy es un día de lucha y de protesta. Un día histórico a conmemorar el Día Internacional del Trabajo, mismo que tiene sus orígenes en la represión de una manifestación obrera en Chicago en 1886. En nuestro país, el primero de mayo, se conmemora desde 1913, cuando más de 20 mil trabajadores, obreros, marcharon y exigieron al gobierno federal la implementación de una jornada laboral de ocho horas, siendo presidente de la República, Victoriano Huerta. Al pueblo de Oaxaca, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, a los sindicatos hermanos y a ustedes, a la base trabajadora, en especial a los trabajadores del sector salud. Reciban un cordial y afectuoso saludo de este Comité Ejecutivo Estatal. Sin duda, en estos últimos años, no han sido fáciles. El día de hoy, hemos dejado atrás las malas prácticas, el viejo discurso que tanto daño ha hecho a nuestros agremiados, pseudo líderes confabulados con servidores públicos que solo velaron por sus intereses personales mediante el engaño y la simulación, que lejos pude buscar el beneficio colectivo, solo contribuyeron a saquear y dejar en ruinas al sistema de salud en Oaxaca. Desde esta tribuna, manifiesto que ya no más simulaciones, ya no más manipulación de la base trabajadora, que esas viejas prácticas ya no tienen cabida en esta sección 35. Y que estas quedarán en el basurero de la historia. Y aquí y ahora, solo nos encontramos los verdaderos trabajadores, la fuerza laboral al servicio del pueblo, quienes nos hemos enfrentado a carencias al ejercer nuestro trabajo. Y aún así, salimos avantes de la reciente pandemia que tanto aquejó a nivel mundial. Hoy, enfrentaremos juntos los retos que los tiempos exigen, como la transición al modelo INDIMESTAR, en el cual todos debemos de participar e ir avanzando de manera paulatina. Seremos vigilantes de que no se violen nuestros derechos y nuestras conquistas sindicales. Ya que en los tiempos del Seguro Popular, este programa de salud propició el quebrando y el desvío de miles de recursos y que dejó en zozobra a toda la población de Oaxaca. Aunado a ello, que fue por muchos años la caja chica de los gobiernos en turno, dejando a nosotros los trabajadores con deudas históricas, como el Issste y el SAC, prácticas que ya no permitiremos que se repitan en los servicios de salud. Sin duda alguna, en este corto tiempo hemos avanzado en algunas demandas, como lo es el bono del Día del Padre, la profesionalización de los compañeros TAPS, el pago de las recompensas civiles, el pago puntual de los logros sindicales, así como el incremento de cada uno de ellos. Todo esto siempre mediante el diálogo y la voluntad del sector salud y de los trabajadores. Sin duda alguna, nos falta mucho por hacer, pero con el apoyo de sus líderes, de los secretarios de las subsecciones, de los delegados sindicales, pero sobre todo de ustedes, avanzaremos y lograremos nuestros objetivos. Hoy, primero de mayo, haremos entrega de nuestro pliego petitorio que contiene las principales demandas de la base trabajadora, como lo son los adeudos a terceros y que aquí quiero hacer una pausa porque les vamos a leer un documento que considero que es muy importante y que ha sido un referente de lucha por lo menos en los últimos tres sexenios. Voy a pedirle al líder, al secretario general de la subsección 0-2 nos halló de leerlo. ¡Viva la sección 35! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva la lucha! ¡Viva el Estado de Oaxaca! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! Compañeros, hoy vemos claridad después de un largo trecho de obscuridad en el manejo administrativo de los recursos de los trabajadores. Reconocer a nuestro líder, al licenciado Omar Jesús López Sánchez, que día a día está comprometido a dar respuesta a la demanda de los trabajadores. En relación a la deuda de terceros institucionales, voy a dar lectura a un oficio emitido con fecha 29 de abril del 2024, dirigido a la doctora Arnalilia Velasco Hernández, secretaria de salud y directora general de los servicios de salud de Oaxaca, presente en atención a su oficio IC diagonal 1100 del 2024 de fecha 26 de abril del presente año. Recibido en esta secretaría el día 29 de los mismos, me permito hacer de su conocimiento que en el contexto del adeudo histórico de los servicios de salud de Oaxaca por más de 12 mil millones de pesos que tienen impacto en los derechos de los trabajadores de este organismo, tales como impuestos sobre la renta, ISTE, cuotas obrero patronales y FOBISTE. El gobierno del estado ha implementado las estrategias necesarias y ha pagado un total de dos mil doscientos ochenta y cuatro millones de pesos, doscientos setenta y un mil cero sesenta y uno punto treinta y un centavos correspondiente a los adeudos históricos. A través de la Secretaría de Finanzas en representación del gobierno del estado se pactó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que una vez estando publicado el decreto por el que se creará el fondo de pensiones para el bienestar, se cubrirá el monto total a sanear que es de nueve mil doscientos ocho millones de pesos, ciento ochenta y nueve mil setecientos treinta punto cero nueve centavos. Sin otro particular reciban un cordial saludo atentamente maestro Farid Acevedo López Secretario de Finanzas. Compañeros reconocer que hoy esto es una realidad y se está saldando la deuda histórica de los trabajadores. Viva la sección treinta y cinco y la licenciada Omar. ¡Viva la de 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 la sin duda alguna compañeros creo que no hay que minimizar ni mucho menos este logro histórico y aquí quiero hacer público un compromiso nosotros con ustedes y ustedes con nosotros de no permitir nunca más porque seguramente lo van a intentar en un futuro no muy lejano de nosotros depende que esa gente ya no regrese a los servicios de salud de al sindicato nacional fuera esa gente ya la enterramos y díganles donde quiera que estén agazapados y escondidos que ya logramos lo que ellos en tantos años prometieron y no cumplieron sin duda alguna hay mucho por hacer como lo es una jubilación digna y justa para los compañeros de base 90 días de aguinaldo legalización de nuestros logros sindicales rezonificación a zona económica de vida cara la profesionalización y de recodificación de todos los trabajadores y para concluir invito a todas y a todos los trabajadores conscientes combativos y justos democráticos de todas las regiones de nuestro estado a mantener la unidad y que solo con unidad fortalece y convicción hasta la victoria siempre que viven los trabajadores de la secretaría de salud que viven los trabajadores de la sección 35 que viven CENSA que viva que viva la región de la costa que viva la región de la mixteca